Música Ahí recuerdo cuando nos enamoramos Y las cosas que nos prometimos Así me dijiste Si te equivocas no creas Que voy a darte la espalda enseguida Porque tú eres Un ser humano igual que yo Que se equivoca Solo por una llamada Que recibí de quien fuera mi amada Pero ella es mi amiga Y sin escucharme te vas como si nada O acaso porque ella es mía Pues más nunca puedo hablarte Tú mi amor no tengas dudas Que lo que siento por ti No lo acaba nadie a irme O acaso porque ella es mía No puedes escucharte Más nunca puedo hablarte Mi amor no tengas dudas Que lo que siento por ti No lo acaba nadie a irme Y a mi buenos ejemplos me enseñó Papa De las cosas grandes que aprendí de mamá Que hasta el enemigo se debe hablar O acaso porque ella es mía No puedes ser mi amiga Nunca puedo hablarle Ay mi amor no tengas dudas Que lo que siento por ti No lo acaba nadie a irme Ay ya Y es que no la acaba compadre Y de aonde Eso jamás Ay ya Mi compadre Mi compadre Andrea Mi compadre Andrea La reina De mi compadre padreרichi Que Dios te bendiga ¡Vaya Romero! ¡Puro sentimiento del viejo Carlos! ¡El Señor! Oye Rola, háblame el pase de la sonrisa de Dios Compañeros, sáquenmelo una sonrisa Dios con esas melodías de ustedes, mi compañero ¡Ay, Dios mío! ¡Gracias por tu bendición de Dios! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! A la esposa mía, con la que estoy viviendo actualmente ¡Ah, maestro, cántemela! ¿De qué se trata? No, lo que pasa es que... Le voy a contar la historia, hijo Resulta y pasa que ella no puede ver a mi ex Porque me quiere comer como los leones Y yo le dije, ¿y eso por qué, maestro? Entonces él me respondió Lo que pasa es que el otro día Estaba lloviendo Y ella se estaba mojando La vi mojándose en la calle Y yo la llevé en mi carro Y a la esposa mía le fueron con cuentos Pero yo solo la llevé a la casa, nada más Yo dije, era maestro, pero... No me vaya a meter a mí en problemas Grábeme esa canción, grábemela Bueno, y es entendible, ¿no? Escuchen esto Ahí No hay nada que no sepas de mi vida Yo contigo he sido un libro abierto Y no tengo secretos Sabes que ella fue mi traga La que partió en mil pedazos mi vida Pero también Sabes que fuiste tú Quien curó esas heridas Solo por una llamada Que yo recibí de aquella Que fue mi amada Pero hoy nada más es mi amiga Y tú sin escucharme Te vas ahí guapa Te vas como si nada O acaso porque ella es mi ex No puede ser mi amiga Mas nunca puedo hablarle Mi amor, no tengas duda Que lo que siento por ti No lo acaba nadie O acaso porque ella es mi ex No puede ser muy cáncer Mas nunca puedo hablarle Y mi amor, no tengas duda Que lo que siento por ti No lo acaba nadie A mi buenos ejemplos Me enseñó papá De las cosas grandes Que aprendí de mamá Que hasta al enemigo Se le debe hablar O acaso porque ella es mi ex No puedo llevarla a cine Eso no es nada No puedo llevarla a una discoteca Eso no es nada Escondido No puedo traerla al carnaval O acaso porque ella es mi ex No puedo darle un besito Escondido Eso no es nada No puedo llevarla a la casa Cuando la otra no esté No puedo hacerle un hijo Bueno ahora con esos pañales tan caros Mejor dicho Como decía mi papá ¡Que vivan las mujeres! ¡Que vivan las mujeres! ¡Que vivan las mujeres! ¡Que vivan los jóvenes! ¡La dueña de los hombres! ¡Oye! ¡Positivo! Por eso yo tengo a mi Bayana ¿Qué te llamas de ella? ¡Ay, Bayana es mi bonita linda! ¡Parajo! ¡De la casa no es buena! ¡La de ella también! ¿O acaso por qué Jim Yance no puede ser mi amiga? Nunca puedo hablarle, que mi amor no tenga duda De lo que siento por ti, no lo acaba nadie al ver ¡Muchas gracias! Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias Dios me los bendiga, esta canción se llama Mi Yance Mi Yance